En una grieta profunda, esa que se abrió en mi corazón, se quedó tu cariño y el mío, al compás de una canción, la que más nos gustaba, la que tantas veces escuchamos mientras florecía nuestro amor. Notas de tango que se desgarraban y muy juntos bailamos vos y yo, luego sonrisas, miradas, alguna caricia para acabar extasiados a la luz de aquel farol. En esa esquina rabalera de la calle donde sonaba aquel bandoneón, hoy lo recuerdo con nostalgia, pero sin temor. A pesar de seguir abierta esa grieta en mi corazón, las notas se fueron alejando, ya solo nos queda el silencio de lo que fue nuestra gran pasión. Nos fuimos por distintos caminos, el que la vida nos trazó. Hoy el bandoneón está triste, sus fueyes plegados se quedaron en la esquina de aquel farol, y su luz se apaga lentamente, como lentamente se fue apagando nuestro amor. El arrabal quedó solo cuando el tango enmudeció.